¿Cómo es mi pueblo por dentro? ¡Suscríbete al canal! 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 sabanetera, Janina Rosado, hija del maestro Juan Rosado, ese maestro de muchas generaciones de músicos. Están los hermanos Pimentel, están también los hermanos Leclerc, que son músicos de grandeza, músicos de larga data y de mucho calibre. Pero también la música típica, tenemos a Fefita la Grande, a Querubio Ortiz y tantos músicos. Uno no puede, cuando menciona músicos, dejar de mencionar a Seíto, Seíto el papá de Fefita y que se recuerda que en un momento estando Tático Enríquez aquí tocando, después que terminó la fiesta, dije yo quiero que me lleven a la casa de Seíto y lo llevaron a la casa de Seíto y le dijo, Seíto te voy a tocar un merengue para que tú bailes porque tú siempre nada más tocando y enseñando a otro a tocar. Seíto, aunque no tuvo así esa repercusión nacional, pero sí grandes músicos lo reconocieron, el papá de Fefita. Bueno, ustedes tienen un árbol tallado que tiene mucho significado para ustedes. Ese árbol denominado árbol noroeste es una iniciativa del actual alcalde William Torres y recoge elementos que tienen que ver con la historia, con la economía, con la cultura y todo lo relacionado de la provincia de Santiago Rodríguez. Desde el principio se puede ver desde la base, se observa a un taíno y un anón, que son elementos propios de la cultura taína, pero también se puede observar un burén, un burén y una señora haciendo el casabe, como se hacía de manera típica el casabe, el burén, porque nosotros somos productores de casabe, en monción se produce mucho casabe. Igualmente podemos ver en otro ángulo a la Virgen de las Mercedes, tenemos dos patrones aquí, de San Ignacio y a la Virgen de las Mercedes. También se puede ver los músicos tan detallados, Fefita la Grande está colocada ahí con su acordeón, guira, tambora y una trompeta diciendo al mundo que somos tierras de música. El sable también. El sable de la restauración, una réplica del sable que usó el general Santiago Rodríguez, que fue el que inició la guerra de la restauración en este pueblo, por eso nos denominamos cuna de la restauración. Se pueden observar también baquetas de maní, recordando que fuimos productores de maní, igual que tabaco, tabaco rubio y tabaco negro, porque en una época también fuimos productores de maní. Claro está, la ganadería sigue siendo el renglón principal que lo fue desde los inicios de su fundación, cuando productores de leche, sigue siendo productores de leche y por eso vemos ahí tallado una vaca, pero también un chivo, el chivo liniero, porque el chivo no solamente es de Montecristi, es también de la línea noroeste y es también de Santiago Rodríguez. Se puede observar también aves endémicas de nuestro pueblo, como el guaraguao, el pájaro carpintero, el barrancolí, el zumbador, que son aves, la cotorra. Todavía aquí nosotros podemos ver cerca, 20 kilómetros de aquí de la ciudad, se pueden observar de tarde bandadas de cotorra, cosa maravillosa que nos da grandeza a nosotros. Somos productores de agua también, tenemos muchas fuentes de agua nosotros como provincia y eso a nosotros nos engrandece. Bueno, ustedes son productores de muchas cosas, hermano, productores de muchas cosas que están ahí, que están ahí, o sea, que solamente tienen que venir aquí para verlos. Muchas gracias, mi hermano. Que Dios me lo bendiga y gracias por la información. Estamos siempre dispuestos a servirle cuantas veces nos necesiten. Sigan en mi pueblo por dentro. Mi tierra es bendita, amiga que espera, y quien la visita queda enamorado, rinconcito amado, que nada nos niega. Los dominicanos, ahí somos gente buena. Los dominicanos, ahí somos gente buena. Amores y fiestas nos dan las venas, y en los corazones suena una tambora. Nos brota el orgullo por nuestra bandera. Los dominicanos, ahí somos gente buena. Los dominicanos, ahí somos gente buena. Piqueña, ahí, ahí, ahí. Bueno, mi gente, mi pueblo por dentro, seguimos aquí en Santiago Rodríguez, y aquí nos paramos en un sitio que es una parada obligada. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el flujo de gente, es porque este es el sitio indicado de los pasteles que hacen aquí en Santiago Rodríguez. Este caballero, ¿cómo usted se llama? Miguel, el Mickey Pasteles. El Mickey Pasteles. Bueno, tú tienes que tener algo muy bueno, hermano, porque aquí viene mucha gente a comer pasteles. ¿Desde cuándo estás aquí? Aquí desde el 99. ¿Desde el 99? Sí. ¿Y qué tú le echas a los pasteles? Bueno, le echo un ingrediente, yo le echo, lo hagamos de pollo, lo hagamos de queso, de huevo, de pollo, queso y huevo, y de pollo con queso. Y de huevo solo. ¿Y a qué se debe que viene tanta gente, hermano? Ah, que yo le guste esa harina, que yo le preparo. ¿La harina la preparas tú mismo? Sí, sí, esa harina la preparo yo todos los días a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, ¿y cuántos pasteles más o menos tú vendes aquí diario? Yo nunca lo he contado, pero ellos se venden de 300, 500, todas las veces se venden también. ¿Y cómo se llama el sitio? El Mickey Pasteles. Miren, señores, yo he probado el pastel de esto, y aparte del Mavi que tienen. Mavi Cacheo. ¿Mavi? Cacheo. El Mavi Cacheo, que es espectacular. Cuando ustedes vengan aquí a Santiago Rodríguez, se paran aquí y se van con la de mí, ok, en el parque frente al ayuntamiento, entonces lo más curioso es el pastel de huevo, como él lo hace, o sea, fíjense cómo él coge la masa, miren, miren, coge la masa ahora, él va a hacer un pastel de huevo, ok, él la aplasta bien, en otra parte dice que sacochan el huevo, aquí no, él le echa el huevo con la yema entera, con todo, entonces se coce, le echa un poquito de sal, ustedes vieron, entonces él la aplasta ahí, con la sal adentro, entonces ahora le va a hacer una abertura, miren, y coge el huevo, lo pica, entonces miren qué increíble, le echa el huevo completo al sitio, y obviamente cuando lo fríen se coce, y así queda el pastel de huevo, ok, aquí en Santiago Rodríguez. Bueno, que lo decía el dardo, señor, sí, que lo decía el dardo, cabrera. En el noreste, este es tu país, solo esperando por ti, tu país lo tiene todo, y todo por descubrir, malos que en playas y montañas, alegría el corazón, donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión, donde quiera que tú vayas, luz, música y sabor, este es tu país, sigue esperando por ti, tu país quiere todo, y todo por descubrir. ¡Carota! Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país, Ministerio de Turismo, turismo para todos. Dominicana es más que cazabe y mangú, más que arroz y habichuela, es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón, sí, es alegría y picardía que todos llevamos dentro, todo lo que se produce aquí, sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla, bendecida por Dios. Dominicana es una cálida somarriza, que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Una llave, todos los destinos. Onda Renta Car, la llave que te lleva. Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa. La bebida es parte de la diversión. Almacenes América Con la sangre dulce y la piel canela, merengue y zancocho nos marcan la vida, damos alegría aún viviendo en pena, los dominicanos ahí somos gente buena, los dominicanos ahí somos gente buena. Mangú de cariño, raza muy sincera, que canta y trabaja con el alma limpia, y al buscar su dicha no envidia la jena, los dominicanos ahí somos gente buena. Los dominicanos ahí somos gente buena. Mi tierra es bendita, amiga que espera, y quien la visita, queda enamorado, rinconcito amado, que nada nos niega, los dominicanos ahí somos gente buena. Bueno mi gente de mi pueblo por dentro, seguimos en Sabaneta, hermano mío. Y aquí ahora estamos en un sitio bien importante. Digo, importante no solamente para este pueblo, sino para la historia del país también. Así mismo es, como tú dices, para la historia del país. Este es el monumento a los héroes de la sublevación de Sabaneta, y con ello a los héroes de la restauración. Este monumento fue construido en el gobierno del profesor Juan Bosch en 1963. El profesor Juan Bosch decidió hacer una serie de monumentos en diferentes puntos que tuvieron que ver con la restauración. Y una comisión construyó este monumento aquí, dedicado a los héroes de la sublevación de Sabaneta. De 1863. Por eso en esa lápida que está ahí atrás, se ve que está encabezado el nombre por el general Santiago Rodríguez. Y otros más de los que participaron con él, Benito Monción, Alejandro Bueno, José Cabrera, José Marte, que fueron de la gente que se sublevaron junto con Santiago Rodríguez en este pueblo llamado Sabaneta. Y todo por la libertad de este país. Todo por la libertad de este país. Santiago Rodríguez, por eso, no ha sido valorado en su justa dimensión. Muchos historiadores le han dado los méritos a otros y le han quitado los méritos que Santiago Rodríguez tiene acumulado. Y somos nosotros, precisamente, la gente de aquí de Sabaneta, los que tenemos... Y los comunicadores serios como tú, que han decidido valorar a esta provincia de Santiago Rodríguez. Por eso Santiago Rodríguez se siente bien, porque ya en otras ocasiones tú lo has hecho en tu programa, que es muy visto, por cierto, aquí en esta provincia. Y uno se siente bien en tener la oportunidad de dar a conocer estos detalles. Aquí todos los años se celebra, se hace evento. El día 22 viene un desfile, se hace un desfile a este monumento, al pie de este monumento, y participan los centros escolares, participan todas las autoridades, el ayuntamiento, la gobernación, el distrito educativo, vienen aquí a rendirle honor a Santiago Rodríguez. Y eso es una buena manera de que los estudiantes, los niños, vayan viendo que venimos aquí, precisamente, a rendir honor a los héroes. Porque si los niños no ven que los adultos lo hacen, ¿cómo ellos lo van a saber? Ellos no tienen capacidad para entenderlo, somos nosotros, precisamente. Y Santiago Rodríguez hizo mucho por este pueblo, hizo mucho por este país. Es más, hubo un momento en que a Santiago Rodríguez vino una comisión de Santiago a pedirle que asumiera la presidencia de la República, después del grito de Capotillo. Y él dijo que no, él rechazó, dijo que solamente quería ver su vieja bandera ondear, y que ya con eso bastaba, que no quería estar sometido a estos trajines de la política que se daban en el país. Y también es así que todavía está la casa de él aquí. Bueno, en ese lugar ahí estaba ubicada la residencia del general Santiago Rodríguez, ahí fue donde se planificó, justamente, la guerra de la restauración. Como él vivía ahí, su esposa, Josefina Bueno, bueno, Epifanio Rodríguez, hijo de él, y que luego fue gobernador de La Vega, y fue un gran hombre, un hombre de armas. Vivían ahí, ahí se planificó. Ahí llegaban de manera clandestina gente de Montecristi, de Guayubín, de San José de las Matas, de Santiago, de Moca, de San Francisco de Macorís. Llegaban ahí a ese lugar a sostener reuniones clandestinas. Ahí incluso se reunía un sacerdote español que estaba aquí, se reunía con ellos, y ese sacerdote fue precisamente condenado a muerte por el hecho de que tuvo la grandeza de juntarse con los restauradores. Ahí en ese lugar, por eso es un lugar sagrado, debe ser un lugar sagrado para la gente de Santiago Rodríguez. El padre Juan Pineda fue precisamente quien le mandó una carta a Gregorio Luperón diciendo que aquí se estaban realizando esos aprestos, restauradores, y entonces Gregorio Luperón, que había llegado desde Jamaica, y que era prófugo de las autoridades españolas, llegó aquí atraído por esto, pero Santiago Rodríguez estaba al frente. Santiago Rodríguez es el padre de la restauración. Y hay que reconocer el hecho de que Gregorio Luperón, siendo un muchachón, se uniera a ese movimiento restaurador, pero siendo subalterno de General Santiago Rodríguez. Sigan en mi pueblo por dentro. Vamos a seguir dando una vuelta por el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mis amigos de mi pueblo por dentro, seguimos en Sabaneta, o Santiago Rodríguez, como ustedes quieran llamarlo, porque tenía dos nombres, yo no sabía que existían dos nombres, Sabaneta y Santiago Rodríguez. Entonces yo me he tomado aquí en un sitio espectacular, esto es precioso, esto es bello, es un sitio que desde que tú entraste sientes un confort impresionante y está aquí, está aquí en Sabaneta. Y qué bueno que existan sitios como este en diferentes pueblos del país para que la gente cuando venga por acá se den cita. Estoy hablando de restaurar la plaza. Yo estoy aquí con su propietaria, con la flamante propietaria de este sitio también del hotel, porque también tiene un hotel y hay una farmacia. ¿Usted se llama, señora? Yanely Núñez. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Voy a aprovechar la ocasión para saludar y a la vez expresarle, contarle sobre todas las cosas que tenemos aquí. Usted tiene un sitio muy lindo aquí. Gracias, gracias, pero eso es lo que queremos, tener algo bonito y acogedor para nuestro pueblo de Santiago Rodríguez. ¿Qué tiempo lleva el sitio ya abierto al restaurante? Bueno, llevamos alrededor de año y medio más o menos. ¿El restaurante, pero el hotel estaba? Sí, ya el hotel estaba, ya el hotel tiene alrededor de seis años, va a cumplir ahora en septiembre. Ya lleva un tiempito el hotel. ¿También tiene farmacia? La farmacia, ya en la farmacia tenemos un poco más tiempo, tenemos alrededor de 15 años. Empezamos a finales de 1999. Guau, qué bueno. ¿Y de quién es la idea este sitio? Bueno, casi todo de mi esposo, de José Antonio Valerio. Él dijo que cuando viniera de retirada de Estados Unidos, quería invertir a su pueblo. Entonces, de él principalmente la idea. ¿Ustedes vinieron a Estados Unidos y se les pasaron para acá? Sí, señor. Vinimos acá y quisimos venir a hacer algo por nuestro pueblo. Y lo están haciendo muy bien, porque esto es sencillamente espectacular. De verdad, de verdad, de verdad, muy... El que tuvo la idea, el que tuvo la idea de la decoración, tiene muy buen gusto. Gracias, pero modestia aparte, tratamos de hacer las cosas que queden bien, que queden bonitas, acogedoras y así sucesivamente. ¿Y se nota que hay dueños? Ah, bueno, eso sí, pasamos los días casi enteros aquí. Entonces, ¿qué tipo de comida tienen ustedes? Bueno, nosotros tenemos todo tipo de comida. Tenemos comida nacional e internacional. Y aquí tenemos su chivito picante, hasta una langosta, de la forma que usted la quiera. Yo no puedo irme de aquí, porque a la gente le gusta mucho ver lo que yo hago, sin probar un plato. ¿Qué usted cree que puede pasar aquí? Ah, bueno, le vamos a preparar lo que a usted le guste, lo que quiera en este momento. Tenemos el chef en la cocina, que puede prepararlo lo que usted quiera. Entonces, yo me voy a meter en la cocina con el chef, a ver qué nos depara el destino, ¿qué usted cree? Sería muy bueno, interesante. Muchas gracias. A la orden siempre. Gracias por todo. Gracias. Bueno, mi gente, mi pueblo portanto, que seguimos por aquí en Santiago de Rodríguez, enseñándoles las cosas lindas de este pueblo, maravillosas, que ustedes han podido ver hasta ahora. Hemos visto muchas cosas preciosas, y muchas cosas, obviamente, de sumo interés. De sumo interés para ustedes, para la cultura, que es importantísimo. Y como esta es la capital de la leche, yo, obviamente, no podía irme de aquí sin enseñarle cuál es ese proceso de la leche. Porque, como todos ustedes saben, yo me imagino que ustedes saben que la leche viene de la vaca, ¿verdad? No, no, ¿de dónde va a venir? Entonces, ¿dónde yo estoy? Pues, donde hay vaca. Donde hay vaca, hay toro, hay chivo, hay marrano, y está Javish. Aquí yo me encuentro, ¿cuál es tu nombre, hermano? Henry Bueno. Henry Bueno, ustedes son los propietarios de esta finca, ¿no? Así es. ¿Cómo se llama la finca? Bueno, esta es una finca ganadera, propietario de Jesús María Bueno, mi padre, cariñosamente, de apodo Maruco. Maruco. Sí, y esta es una finca que tiene más de 30 años, que mi papá ha sido, ha iniciado con tres animales, con tres vacas, una que era de él, una de mi mamá, y una de mi hermana. ¿Verdad? Y desde ese entonces, hasta aquí, es este proyecto ganadero. O sea, con tres vacas nada más, empezaron a sacar la leche. Así es. Mi papá primero era empleado, ordeñador, de una finca de su hermano, que vivía en Estados Unidos, compró una finca y él era el encargado y también ordeñaba las vacas de su hermano. Duró tres años y nueve meses con su hermano trabajando. Después de ahí tuvo que salir por un inconveniente que hubo con su hermano. Entonces, hubo otro señor, se llama Leonid Esteves, que en ese entonces también vivía en Estados Unidos, vino para acá y compró una finca ganadera. Y mi papá fue también el encargado por casi cuatro años en esa finca. O sea, que desde ahí viene todo este proyecto y gracias al trabajo tenaz de nuestra familia, hoy en día tenemos esta finca acá que tiene algunas 120 vacas en ordeño y tenemos dos proyectos más pequeños que rondan más o menos entre las 200 animales más. O sea, que en total tenemos 320 vacas en ordeño. Te pregunto, Henry, ¿la vaca da leche diario? Todos los días y comen, hay que echarle comida diario, hasta los viernes santos. O sea, la vaca no tiene horario, ni tiene día de fiesta, ni tiene vacaciones, no hay nada para la vaca. La vaca hay que alimentarla diario y hay que ordeñarla diario dos veces al día, en el caso de nosotros. ¿Y cuántas veces usted le da comida a la vaca? Bueno, estas se alimentan dos veces al día también, en la mañana y en la tarde. Pero también ellas pastan en los potreros. ¿Y esta hierba que ustedes tienen aquí, es para eso? Esta se la damos picada. Esta se la corta y se le pica en una picadora de picar la hierba. Y se le damos en los comederos. Esta se llama hierba mer o king grass, es el nombre de ella. Y nosotros además de eso también le damos otros subproductos, de trigo, del arroz, de maíz, también le damos maíz. Y así es sucesivamente lo que le encontremos para darle en la dieta de ella, en su ración. O sea que tiene que ser una dieta balanceada. Claro, claro, claro. Y entonces la vaca que no da leche un día, ¿tiene problema? Claro. La vaca que un día no produce la cantidad que siempre está acostumbrada a dar. Hay que ver, hay que analizarla porque puede ser que tenga algún inconveniente. Nosotros estamos produciendo alrededor de 3.000 litros diarios. Wow. En total de la finca, tenemos un promedio por vaca más o menos de 10 litros y medio, 11 litros. Ese es el promedio por año por vaca. ¿Cómo es? ¿Por año? Sí, por año por vaca. ¿Y cuánto tú le sacas a una vaca diario? 10 litros promedio. No por año, es diario. Diario. Ah, ok. O sea, 10 litros promedio diario. Diario. En el año, entonces, son 3.500 litros. ¿Por vaca? Por vaca. Ok, ok, ahora entiendo. ¿Por qué mucho? Sí, sí. Tengo una vaca lechera. Cualquiera que compre una vaca de esas y empieza a ser como tu papá, con tres vaquitas. Y entonces, ¿ustedes las vacas no las usan para vender, o sea, para matarlas en carnes y eso? Fíjate, perdón, en caso nuestro, nosotros desechamos la vaca ya que tenga un problema de efecto de que no, de que estén ya, que no produzca mucha leche, estén enfermos, se les enferma la ubre, que es muy casual, o sea, es muy abundante, es común que se le enferme la ubre por la producción de leche. Si es, también se le enferman los pies, la pata, y vaca que tienen ya más de 6, 7 partos, ya una vaca que está ya en su etapa final, nosotros se la mandamos a sacrificar. Pero también vendemos vaca a ganaderos que quieren empezar a emprender un proyecto, nosotros les hemos vendido vaca a otro ganadero. Ok, ok, obviamente que esa vaca que está enferma, ¿ustedes no la venden para eso? No, 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 jamás. Porque ustedes la sacrifican. Exactamente, la mandamos a matadero. Ok, bueno, a mi gente, yo espero que ustedes se hayan mostrado tan interesados como yo, de saber, yo no sabía que la vaca daba 10 litros al día. Ok. ¿10 litros es? Sí, 10 litros. 10 litros, al año son 300, 3.000, 3.000, 3.500 litros una vaca, óyeme, es productivo, es productivo definitivamente, así que, nada, aquí lo vieron aquí en la finca de Maruco, y su hijo Henry, gracias por darnos salud para que la gente sepa cómo se hace y por qué ustedes son los número uno en leche. Bueno, quizás no somos los número uno, pero siempre nos hemos mantenido, bajo todas las circunstancias, en este clima un poco seco, pero con el trabajo de mi papá y de nuestra familia hemos podido mantener y sobrevivir y poder cumplir esta meta que es realmente la satisfacción que nos da haber trabajado y haber alcanzado lo que hoy tenemos, gracias a Dios. Y nosotros estamos aquí a la orden, aquí han venido varios medios, varias personas que quieren venir a aprender y ver y cómo se empezó este proyecto, pueden venir. Estamos abiertos, mi papá dice que, o sea, él es del Club de León y su mote es el libro abierto, o sea que, ese es su mote, el libro abierto, porque él está abierto, todo lo que él sabe se lo puede decir a cualquiera, no hay ningún problema. Eso es importante, el viejo Maruco está a la disposición de ustedes para que ustedes quieran saber algo referente a las vacas. ¡Qué bueno! Gracias, Henry. ¡Arriba mi pueblo, hombre! Bueno, mi gente, mi pueblo por adentro, lo bueno es que es aplaudirlo, o sea, definitivamente este pueblo ha progresado inmensamente y se nota. Se nota el progreso que ha tenido en sus casas, se nota en lo limpio que está, en el que la gente quiere hacer cosas buenas por su pueblo. Y eso lo hemos podido contactar en el transcurso del día que hemos estado aquí haciendo este programa. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay una cooperativa que se llama COPSANO, que tiene que ver mucho con esto, tiene que ver mucho con esto, y una cooperativa que no es de ahora, o sea, tiene 40 años de fundada y que ha trabajado mucho con la gente de aquí. Entonces, yo estoy aquí con el señor Nicanor Rodríguez, que es su gerente, general, para que me lleve un poquito de luz de cómo funciona esta cooperativa y el por qué tantos progresos de este pueblo. ¿Cómo está, hermano? Bien, bien, gracias. Encantado de que esté por acá, por nuestra región. Hemos visto muchas veces en su grupo del conjunto Kikeya y eso, y también en tu programa Mi Pueblo Por Dentro. Para mí es un placer, de verdad, los felicito. Tienen un pueblo espectacular, un pueblo precioso. La gente se preocupa mucho por él. Yo veo que... Pero también ustedes han tenido que influir mucho en eso. Sí, sí. La verdad que Santiago Rodríguez, cuna de la restauración, es un orgullo para nosotros. Aquí nace la cooperativa Sabaneta Novillo Incorporada COPSANO. Ya tiene presencia prácticamente en todo el Cibao y más allá, porque ya tenemos una sucursal en Santo Domingo. Y como bien dice, tenemos 40 años de existencia. Todos nuestros fundadores son sabaneteros. El ícono de esta cooperativa, don Joaquín Dolores Torres, que hasta hace poco tiempo fue nuestro gerente general, es el ideólogo de esta gran institución y junto a otros grandes, notables sabaneteros, conforman lo que es hoy COPSANO, una de las cooperativas más grandes de la República Dominicana, con más de 4 mil millones en activos, 11 sucursales y más de 75 mil socios. ¿Qué facilidades le dan usted a la gente? Por ejemplo, yo quiero arreglar mi casa, necesito un préstamo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, las facilidades que damos son propias de lo que es el sector financiero, pero como es una cooperativa en sí, nosotros vemos más la parte humana. O sea, nosotros tratamos de ponérsela fácil, como dicen a nuestros socios, dándoles condiciones que puedan mejorar sus casas, puedan hacerlas desde cero, a una tasa atractiva y a un tiempo razonable, de manera que juntos todos podamos contribuir a un desarrollo de nuestra comunidad como lo estamos haciendo ahora, y no solamente al sector construcción, sino también al sector ganadero, al consumo, a la agropecuaria, al sector de automóviles. O sea, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la sociedad, nosotros hemos formado parte. También hacemos grandes aportes a todas las necesidades de nuestra gente. No hay un telemaratón que se haga, un radiomaratón, que se necesite una ayuda para un compueblano que Cozano no diga presente. En la parte deportiva apoyamos todo lo que tiene que ver con los eventos deportivos, los eventos culturales, los eventos sociales. Antes de organizar cualquier evento, ya los organizadores, valgan la redundancia, están pensando en cuál es el aporte de nuestra cooperativa para ese evento. ¿Y el área agropecuaria? ¿Cómo le va a ver? Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos básicamente relaciones comerciales con todos los sectores agropecuarios. Ellos también tienen ayuda con algunas instituciones estatales también, pero nosotros jugamos un papel preponderante y siempre estamos aportando al éxito de nuestros ganaderos, porque esta es la provincia mayor productora de leche en la República Dominicana y es el sector más pujante que tenemos. Entonces, ¿cómo nosotros darle la espalda a ellos? Nosotros contamos con ellos y ellos también cuentan con nosotros, porque es un negocio ganar-ganar, como decimos ahora. ¿Y las expectativas de ustedes de ahora para dónde? ¿Que empiezan a abrir más sucursales? Bueno, ahora mismo en marzo empieza nuestro nuevo plan estratégico. El plan estratégico se estará definiendo a dos años y ahí inmediatamente se van a trazar esos lineamientos si necesitamos más sucursales o necesitamos entonces fortalecer algunas áreas como son los negocios, los controles internos, imagen institucional, lo que sea. Pero de ahí va a salir qué es lo que en realidad necesita Coxano, porque como institución grande y que hemos crecido no trabajamos al azar. Siempre estamos trazando esas ideas y trazando esos proyectos a largo plazo basándonos en lo que en realidad necesita la institución. ¿Ustedes tienen sucursales en dónde? Bueno, tenemos sucursales aquí, ¿verdad? Sabaneta, propio que es la oficina principal, Matriz, nuestra segunda sucursal en Las Matas de Santa Cruz, tenemos sucursales en Santiago de los Caballeros, dos. En Maos tenemos la provincia de Valverde, ¿verdad? Tenemos en Esperanza, Laguna Salada, tenemos Amina y también en Montecristi tenemos las sucursales de Las Matas de Santa Cruz, de Palo Verde y la misma San Fernando de Montecristi que es donde está nuestro edificio más reciente que cumple con todos los estándares. Es lo más hermoso que tiene Coxano en cuanto a edificación ahí en la provincia de Montecristi. Y en Santo Domingo también estamos ya con una oficina muy bonita, muy moderna donde estamos llegando a una gran cantidad de socios, no solamente ya del Cibao sino también del sur del país. Ya tenemos socios de Baní, tenemos socios de San Cristóbal, tenemos socios de Lías Piña, tenemos socios de Perdernales y pienso que Coxano ya se está conociendo a nivel nacional. ¿Te faltó a la hora? Barahona tenemos, mira, es bueno, tenemos muy buenas relaciones con el sindicato de choferes de Barahona, incluso el control donde ellos están en Santo Domingo es financiado con un crédito de Coxano y tenemos muy buenas referencias de esos barahoneros y la verdad es que están haciendo un gran aporte para el crecimiento de nuestras sucursales en Santo Domingo. Muchas gracias hermano. Sigan para adelante para que el país progrese obviamente y los pueblos progresen. Encantado, encantado. Así será. Sigan en mi pueblo por adentro. Bueno, mejor quiero decir el tal. ¡Sigan en mi pueblo por adentro! ¡Ahora, chao! Palaloma. 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 Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. ¡Los vamos, nos queremos! Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Una llave, todos los destinos. Honda Renta Car, la llave que te lleva. Donde quiera que vayas, ellos cuentan por estas lo Arroz Campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa. Conoce nuestros canales Banreservas, Centro de Contacto, Tu Banco, Cajeros Automáticos, Subagentes Cerca y Asterisco 960 Número. Ahora tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas! La bebida es parte de la diversión. Almacenes América. Yo sé que ustedes están pasando bien con todas las cosas que les hemos mostrado en el día de hoy. Pero aquí yo me encuentro en un sitio que aquí es un ícono, un ícono pero de muchos años, aquí en Sabaneta. Yo me encuentro en el Hotel Marín. El Marín tiene, mire, todos los años del mundo. Y yo recuerdo que la primera vez que nosotros vinimos aquí, por primera vez, pues fue en este sitio. Obviamente, ahora remozado. Pero mantiene su calidad, mantiene su nombre y mantiene su gente agradable que siempre ha estado en este sitio. Aquí yo me encuentro con Luis, este caballero que es el gerente del hotel. De Maris Arias. La parte linda de esta entrevista. De Maris y Luis. Luis, ¿cómo estás, hermano? Todo bien, muchas gracias, Javi. Buenas tardes. Yo me siento complacido de estar aquí. ¿Por qué? Porque me traen muchos recuerdos bonitos, ¿verdad? Entonces, son cosas que es como parte de la vida de uno. Porque esos recuerdos que yo tengo son de momentos bien agradables. Bueno, ya tú sabes, ya como tú lo dices, son momentos agradables. Que queremos que los recuerdes. Ahora en la nueva remoción del Hotel Marín, estamos a tus órdenes. Ya remozado total. Totalmente, sí. ¿Cuántas habitaciones tiene ahora? Bueno, ahora es un hotel. Ahora es un hotel. O sea, antes no tenía ni comida ni nada. No, no, ahora es un hotel. Antes teníamos aquí 12 habitaciones. Lo hemos llevado a 34 habitaciones. Tenemos un restaurante a la carta, un restaurante típico. Y una terraza donde la gente viene y se divierte con... Pide su comida y se divierte ahí y pide su bebida. El Hotel Marín está remozado completamente. Las habitaciones las hemos remodelado. La vamos poniendo a la altura de un hotel, de lo que se llama un hotel. Tenemos el restaurante Las Manaclas, que hemos bautizado este restaurante en honor a los héroes de 14 de junio. Ya que uno de los héroes del 14 de junio era nativo de aquí de Andrés Rodríguez. Francisco Buenos. Por eso, en honor a ellos, le hemos puesto a este restaurante Las Manaclas. Y tenemos un plato que se llama Las Manaclas. Le voy a dar buen el chorrito. Te lo vamos a enseñar. Para que tú veas lo delicioso que es ese plato de aquí de El Marín. Me lo voy a enseñar y yo me lo voy a comer, que es diferente. Dime una cosa, mi amor, o sea, la respuesta de la gente, ¿qué tal? Bueno, la gente sabe que es muy difícil complacer a todo el mundo, pero hemos tenido un buen, buena clientela. Han quedado mucha gente satisfecha. Hay algunos que tienen un par de complaints. ¿Su cajita? Sí, su cajita, pero se arregla en el camino, tú me entiendes. Estamos comenzando y estamos tratando y estamos dando buen resultado. La gente está quedando contenta. Pero es que ustedes tienen poco tiempo también, nada más apenas tienen un mes. Tenemos poco tiempo, tenemos poco tiempo. Y hay que entender que los muchachos son nuevos a esto y todo el mundo es nuevo. Estamos tratando de hacer algo nuevo. Entonces, por lo tanto, pero la gente está cantando con la piscina, en el hotel, con el servicio. A la gente le gusta. Las habitaciones son espectaculares. Sí, y el servicio, el servicio no se queda atrás. El servicio es muy bueno. Es muy bueno. Muchas muchachas lindas también. Muchas muchachas lindas. Aquí no hay mujeres feas. No, ya yo lo sé. El único feo aquí es Luis. Después aquí todo el mundo lindo. No, sí, sí, sí. No, y la gente, estamos llamando a la gente, estamos en eso. Bueno, mira, lo importante es, todo con el tiempo se coge el piso. Sí, claro. O sea, todos los inicios son un poquito turbulento. ¿Por qué? Porque es lo que se crean a las cosas, las muchachas aprenden. A veces hay cosas que todavía no se han terminado. Me imagino, o sea, y todo. Pero, ¿sabes qué? Ustedes tienen el nombre, mi amor. Sí, el nombre. El nombre lo cargan. Entonces la gente va a llegar sola. Ok, dame página, teléfono si tiene para que la gente reserven. La página está en internet, Gran Hotel Marien, el teléfono es 809-580-2828. Muy fácil. ¿809? 580-2828. Ok. Queremos brindar lo mejor de los servicios. Ya ustedes ven las comodidades que tenemos aquí en el Marien, lo hemos remozado completamente. Bueno, ahora voy para la cocina a ver lo que me depara el destino. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Guau, guau, guau. No, definitivamente yo soy la envidia de mucha gente ahora, ¿viste? Ahora mismo todo el mundo me... Mira, en Nueva York, en Boston, en Philadelphia, en New Jersey, en Miami, en Orlando, en España, en Puerto Rico, Dominicana y el mundo me está envidiando con este manjar que tenemos aquí. Esto fue algo que fue creado por mí, las sasas fueron creadas por mí también. Yo lo vi todo lo que tú hiciste. Mira, vamos a lo siguiente, por ejemplo, mira, esto es la pechuga. Esa es la pechuga a la manacla. A la manacla, eso es en honor a... A honor a los caídos como fue el señor... Ale, Ale, Camayo, Camayo, esa gente. Aquí tenemos entonces la pechuga, la... Ahí tenemos al Marien, honor al nombre que es el hotel ahora mismo. Ok, entonces el filete de... El filete dice a la sabaneta. A la sabanera. A la sabanera. Eso va a ser el queso. Esa es del pueblo que se llama Sabaneta. Sabaneta, ok. Así que ustedes saben, mi gente, filete a la sabaneta, el pecado, el filete de mero, Marien, y la pechuga a la manacla. Ok. Y allí tenemos un purécito de Aoyama, de Aoyama, que es típico. Entonces, mi gente, mire, ¿ustedes saben lo que va a pasar? Gracias, papá. Gracias. Quédate ahí para que tú veas lo que lo voy a hacer con él. Cheque. Gracias, papá. Tú chequeame. Bueno, mi gente, hay un sonido que es muy triste, que es el sonido cuando se acaba, lamentablemente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Vuelve pronto? No, no. ¿Qué? ¿Vuelve pronto? No, no, no. Chequea bien, mira. De aquí para allá. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿De aquí para allá? Sí. ¿Volvemos? No. Ahí dicen, mi pueblo por dentro es robohotmail.es. Ah, pero lo que está arriba. Lo que está arriba. Y ahí que la gente me escribe y si les gusta el programa yo lo repito y así ya ustedes saben. Así que, mi gente, lo vieron por Digital 15, Telemicro Internacional, tu canal dominicano, como tú y como nosotros. Chao.